Me parece ya hoy en día, 2019, tener que seguir lidiando, pidiendo, ya no se sabe de qué manera, presentando proyectos para que dejemos de ser las olvidadas de la democracia. Bueno, en esta ocasión la Edil, la compañera Verónica Navarro, nos acompaña en un pedido desesperado, en un pedido desesperado por la obtención y para que nos tengan en cuenta en algún cupo de vivienda, ya sea de parte de la municipalidad, de cualquier índole, porque lo que estamos sufriendo las personas trans, yo sé que más allá de todo sigue el flagelo de la vivienda en cuanto a lo habitacional, es un flagelo que todavía está impuesto en las familias, pero nosotros también somos familias, y nosotros también tenemos familias, nosotros tenemos que seguir viviendo asignadas, seguir viviendo a la deriva, en clandestinidad, en pensiones, pagando costosos alquileres, entonces yo creo que todo esto tiene que tomar conciencia el Estado y ponernos en algún cupo de vivienda. Más o menos el relevamiento que nosotros tenemos hecho, somos 45 acá en la ciudad, y más o menos 35 personas necesitamos vivienda, y no necesitamos vivir asignadas como estamos viviendo. Hoy en día la situación es pelear con los, pelear entre comillas, con los inquilinos, con los que los alquilan, porque nos están aumentando cada tres meses los alquileres, y todo por qué, porque sigue la estigmatización hacia las personas trans, saben que las personas trans conseguimos la plata sea donde sea, entonces no tiene que ser así, y todo para sacarnos obviamente rápido, o cobrarnos lo que ellos quieren, porque yo creo que sigue todavía la estigmatización, y si no les pagamos lo que ellos quieren cada tres meses, que son los aumentos, nos echan, nos patotean, viene la violencia física, o se saben quedar con nuestros muebles, hay compañeras que se han quedado sin muebles, sin nada, porque bueno, lamentablemente por días de lluvia, por alguna inclemencia del tiempo, o alguna necesidad, o por alguna enfermedad, no han podido salir a trabajar, y bueno, el lugar les ha quedado, el dueño se ha quedado con los muebles, y las han desalojado obviamente a la calle, porque ellas cuando han vuelto de nuevo del hospital, y han estado internadas, se han encontrado con que no tenían nada, y ya esa habitación estaba ocupada obviamente por otra persona, porque esto viene de la mano con cualquier derecho que tiene el ser humano, el ser humano tiene derecho a una vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, esto es así, dos más dos, cuatro, no sé por qué tanto tengo que presentar tantos proyectos, para que me avalen, para esto, para aquello, pidiendo cosas que no tengo que estar rogando, porque es como que ya estoy rogando, rogando para que a mí y a mis compañeras, nos encuentren en algún plan, nos metan en algún plan, y no nos vengan a correr con que no tenemos hijos, con que no tenemos familia, no, nosotros también somos familia, somos personas, y así mismo, como somos personas, tenemos el derecho a estar en una vivienda digna, formal, y como tiene que ser.